TOWERBEATS.COM Oye, en mi bloque lo que hay es peligro, aquí no existe testigo, mejor quédate callado porque te voy a dar par de tiros, we real niggas over here, aquí nos relajamos, aquí es lo que solo multiplicamos, en mi bloque no existe testigo, si jodas te dan par de tiros, botamos sangre, aquí no sabes que se va, el más fuerte sobrevive, mejor quédate callado. Mejor quédate callado. Chiquito, no soy tan grande, pero tengo un pistola con que yo te lo plomazo, aquí yo no uso el ajo, mamá goazo. En mi zona hay peligro, aquí no existe testigo, en mi zona hay peligro, aquí no existe testigo. Estoy atrás de mi cuarto y a mi bloque, no me importa si me llega un enfoque y rebote, es que regarse pa' tener lo suyo, es que nada tiene, nada vale. Oye paisa, mándame los kilos que yo tengo o la llave, con la conexión, pa' que sigan mandando esos paquetes, es que respeta el pa' que respete, bloque está caliente, no le doy mente. Es difícil de usted meter aquí abajo, en mi zona hay peligro, no saldrá riéndote, hermanito. Mi mente está pendiente a mucho dinero, estoy como ambicioso, por eso somos ricos, tengo que cuidarme de los federicos, no sé si muero o me hago rico. Esto es un chance, que estoy cogiendo porque tengo hambre, tengo que buscar mi comida y tengo familia que mantener. Esta vida es real, y llegará el fucking final. Aquí no existen testigos Aquí no existen testigos Aquí no existen testigos Aquí no existen testigos En mi zona en peligro Muchas bendiciones de parte de mí One love Que lo que es fly Que lo que es betón Activo Stand up Sonido Camino stata Estaba Gracias.